¿Cuál es la calidad de los profesionales? ¿Cuál es la calidad de los profesionales? Es una especie de gran familia que cada vez por el tamaño resulta un poco más complicado, pero que los principios de Gilmar yo creo que están siempre ahí. ¿Cuál es la calidad de los profesionales? 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 Lo que es muy cobarde no es algo positivo y espero que no lleguemos a meternos en problemas tan serios como nos metimos en el 2008. ¿Cuál es la calidad de los profesionales? 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 Gracias por ver el video.